Hola de nuevo cracks, Argentina fue eliminado por Francia en el fútbol varonil de los Juegos Olímpicos, pero la derrota de los sudamericanos desató furia entre los jugadores y el cuerpo técnico del equipo dirigido por Javier Mascherano. Al término del partido, el jugador Enzo Millot, que salió de cambio en los últimos minutos del partido, hizo gestos de burla a la banca de Argentina. Esto generó molestia en los jugadores de la albiceleste. Todos los jugadores salieron corriendo hacia el campo para comenzar los empujones entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos. La pelea la llevaron al túnez que conecta con los vestidores. Los jugadores salieron de la vista de las cámaras de la televisión. Por unos minutos no se supo si la batalla continuaba, hasta que el equipo francés regresó a la cancha para celebrar con sus aficionados. Millot fue expulsado por el árbitro central y se perderá el juego de semifinales, e incluso su entrenador Thierry Henry lamentó la actitud de su jugador. Argentina eliminada, Francia avanza a semifinales, se medirán a Egipto y se calentó el partido, como era de esperarse las imágenes que no queríamos ver, se los dijimos desde hace rato, partido de alto riesgo, se traían ganas. Hay que saber ganar, pero perdón César, también hay que saber perder, algo a lo cual Argentina no ha estado acostumbrada últimamente porque lo ha ganado todo. Hoy les toca ver la otra cara de la moneda y habrá que ponerle el pecho a las balas. Hay que mostrar personalidad ante la adversidad, así como personalidad también ha mostrado para superar este reto el equipo francés. Tus opiniones, Chelito, Argentina eliminada. Con drama y bronca incluida, Francia hizo efectiva una pequeña revancha ante Argentina. En los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo anfitrión venció a la albiceleste y le quitó la oportunidad a los sudamericanos de ganar una medalla en el fútbol varonil. Un solo gol fue suficiente para que los Bleus estén en la semifinal del torneo, y ahora enfrentará a Egipto en la antesala de una presea. 1-0. Final. La naciente rivalidad entre franceses y argentinos se repitió una vez más en la justa veraniega. Dos de los equipos favoritos a la medalla de oro se enfrentaron en Bordeaux por un pequeño ajuste de cuentas, por lo ocurrido hace menos de dos años, en una copa del mundo, aunque en diferentes circunstancias y equipos. Bueno cracks, no olvides comentar el video, y conmigo será hasta una próxima edición.